¿Cómo se consuma cigarrillos en los lugares cerrados? Nosotros estamos llevando, imagínate que Comuna llevó del 2009 la problemática de consumo de cigarrillos dentro de los lugares cerrados. Esto lo concretamos, nos costó, fue un auge de mucha fuerza y que hoy día se sacó una ordenanza en lo cual en los lugares, restaurantes o boliches, todos los lugares cerrados no se consume cigarrillos. Recordemos que este plan se consistía en dos drogas legales, cigarrillo y alcohol. A partir del 2012 estamos llevando a sensibilizar y concientizar el tema del control de consumo de bebida alcohólica. Estamos llevando a que se controle el código de falta municipal en las sanciones ante una detección de un menor en estado de ebridad o consumo de bebida alcohólica en el lugar. Y estamos reuniéndonos con la Cámara de Comercio, los comerciantes de los locales nocturnos, boliches, y el Consejo Deliberante para sacar una nueva ordenanza. En lo cual no solamente en la parte de dentro de un local, sino prohibir el consumo de bebida alcohólica en la vía pública. Lo mío iba apuntando al tema de los accidentes viales que hoy por hoy son de terribles. Bueno, los accidentes viales, la problemática más grande, y esto lo tenemos por tránsito, dirección de tránsito, que la problemática es el abuso de ingesta de alcohol, que generalmente se ve. Por eso nosotros abarcamos alcohol como un abanico de problemáticas. Violencia de género, violencia de no viajo, tránsito, las agresiones, los accidentes, los accidentes fatales. A ver, todo esto involucramos. Recordemos que en la Mesa Comuna participa el presidente del Comité de Seguridad Vial del Consejo Municipal, que es el concejal Zavalei. En este caso también estamos trabajando, porque nos involucra en todas las problemáticas. Cuando los concejales deciden prorrogar la emergencia vial, ¿qué piensan ustedes? No, mira, creo que participamos en todo. Si se necesita prolongar es porque todavía tenemos mucha falencia y hay que fortalecer en mayor control, mayor exigencia y sanciones muy duras para los consumidores. Esto creo que es lo que producen ya sea los accidentes de tránsito, los que no están en condiciones para manejar, y los alcoholizados que están manejando. Creo que todo lo que sea para fortalecer, mejorar y asegurar la calidad de vida de todos los trascendentes, pero que alentamos el esfuerzo que hacen todos.